¿Cuál es la carrera universidad al municipio y cuál es su expectativa con Manos a la Paz? Hola, yo soy Laura Fragoso, vengo de la ciudad de Valledupar, Cesar, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Popular del Cesar. Mi municipio asignado es San Pedro de Caratago, Nariño, y mis expectativas con Manos a la Paz es ser capaz de desarrollar todo lo que tengo para dar al desarrollo de un nuevo país, aprender y desaprender cosas, conocer culturas, y demostrar que Colombia no es solo violencia, sino biodiversidad, emprendimiento, cultura, amor, pasión por lo que se hace, y también transformar un país que lo necesita y transmitir a las demás personas todo lo que pueden ser capaces de hacer con sus cualidades.